La Universidad del Sávez se consolida firmemente proporcionando dentro de su oferta educativa la posibilidad de estudiar un posgrado. La formación de especialistas en la educación es un objetivo primordial para el Sávez. Para este posgrado se ha diseñado un plan de estudios basado en 18 materias, distribuidas en seis periodos cuatrimestrales. Los alumnos que ingresen a la maestría en desarrollo docente deberán contar con algunos requerimientos. Haber concluido la licenciatura Tener experiencia docente Manejo básico de herramientas informáticas E interés en las nuevas tendencias de las metodologías docentes y la investigación educativa. El modelo educativo se imparte en sesiones semipresenciales con tres materias por cuatrimestre. Durante 14 semanas, el alumno asistirá a una sesión presencial de aproximadamente dos horas que se complementará con actividades en línea. Tomé la decisión de estudiar la maestría en el Sávez porque para mí es muy práctico estudiar los sábados además de que complementamos nuestras tareas en línea ya que el internet es una herramienta de uso común que todo el mundo podemos tener en nuestras casas y lo sabemos utilizar. Además, tengo la suerte de convivir con compañeros que son de otras instituciones. Aunque yo soy del Sávez, la maestría está abierta a todo público. Este posgrado forma parte de las propuestas educativas del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato que busca formar profesionales en la docencia con amplio sentido ético y humano. La decisión de estudiar un posgrado en la Universidad del Sávez nace del deseo de contar con profesores comprometidos con la educación para nuestra sociedad. Estudiar una maestría en desarrollo docente en la Universidad del Sávez te proporciona los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para formarte como maestro en educación. Además, cuenta con la modalidad semipresencial que te permite seguir trabajando y estudiar con colegiaturas a costos accesibles. Este posgrado es para todas las personas que quieren continuar formándose y si ya eres profesor ejerciendo la docencia, aprovecha esta oferta educativa. ven a actualizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje incluyendo nivel medio superior y superior.